Ahora vamos con la participante número 13, ya es Paulina. Cuéntame, ¿esto lo hiciste tú? No, ¿esto lo hice yo? Este era un vestido largo de noche. Con este fui una vez a una boda. La verdad, saqué todo mi clóset porque dije, esta vez no lo quiero hacer yo, quiero ver de las cosas que tengo. Que puedes lograr. Que puedo lograr. Entonces, encontré este y lo mandé cortar. Ok. Entonces, yo realmente, Paulina, me hubiera puesto este vestido y unos zapatos normal. Ok. O sea, de pico, no lo hubiera hecho como que más. Pero ya me atreví que con las botas, poner el cinturón, o sea, la chamarra, fue como que algo diferente para mí. Tuve varios looks y creo que este es el que más me gustó para este día. Pero bueno, yo creo que es momento de pasar con los jueces a ver qué te dicen, ¿va? Muchas gracias, Vanejada. Paul. Hola, David. Pau. A mí me gusta lo que traes. Pero no es lo que yo te recomendaría para un día como hoy. Te ves muy bien. Me parece que sí noto un avance. Pero no el avance que yo esperaba encontrarme contigo hoy en este día que es tan importante. Estamos a horas de saber quién es la ganadora. Entonces, te encuentro súper linda porque eres muy linda. Pero me parece que el look, lo siento como un look más normal. Lo siento como para un look de cualquier otro día de este es mi estilo. Y hoy vienen todas matadoras. La combinación es una combinación correcta. Quizás el cinturón me hubiera gustado, un cinturón más simple y un poco más abajo para alargarte un poco el talle. Las piernas se te ven largas, lo cual es muy bueno. Pero siento que el talle hay que alargarlo un poquitín más. Y me hubiera gustado verte con un maquillaje un poco más suave. Ok. Pero, pues, te veo linda porque tú eres guapísima. Pero el look, francamente, no es algo que yo esperaría para el penúltimo día de la temporada de este es mi estilo. Ok. Gracias. Paulina. Hola, Shanik. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Segura? Pues ya con los comentarios digo, o sea, sí te bajonea, pero al fin y al cabo sí me siento bien. O sea, cuando tú te vestiste dijiste, vengo por todas. A mí me encantó el look. Y después de los comentarios, ahorita te sientes bajoneada. Pues se siente feo el recibir críticas hacia uno mismo. Pero no por eso siento feo por cómo me vestí. Porque por eso, por algo yo me lo puse, porque yo creí en esto. Entiendo y respeto las críticas, pero me siento a gusto con lo que hice hoy. Pues el look está padre, las botas están cool, o sea, tal vez no es tan arriesgado como lo que hemos visto en otras ocasiones de otros participantes. Pero el estilo, más que la chamarra mezclilla, más que lo que sea, es algo que tiene que venir de adentro y que tú debes de transmitir, inspirar a otros. Que cuando alguien te vea, diga, ay, ¿qué tiene ella? Que yo quisiera, que yo quisiera también. ¿Cómo le puedo hacer? Pero no por un tema de admiración, sino por un tema de inspiración. Para que eso que tú contagias, la gente lo pueda adaptar y pueda sacar también sus mejores versiones. Entonces, en esta ocasión yo te veo bien. Quizá, sí, una gabardina roja espectacular con una camisa, un vestido camisero. O sea, podías jugar de muchas formas, pero lo más importante es el estilo que transmitas y yo siento que aún te falta aprender a conocer más lo que hay dentro de ti. Puedes dar mucho más. Muy bien, es momento de darle la calificación a Paulina. ¿Están listos? Ahora. Gracias. Ay, Paulina, es un último día, último jalón. Vamos a ver cómo te va, ¿va, Paulina? Muchas gracias, Vane. Gracias. Gracias. Gracias.